La casa de fauna 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 Según que lo iban a componer La casa de fauna El baño Una hora de las puertas como están mal hechos, no han hecho caso de componerla. Lo del gas, poniendo, pues ya pusieron todo lo que estaba, pero lo demás así no se. Están componidos, según que lo iban a arreglar, no se. Algunos locales todavía trabajan con los cilindros de gas a un lado de las estufas. Eso es un peligro, ¿no? Ajá, eso están trabajando, pero lo que pasa es que también, como le diré, es un peligro también del tanque que está arriba. Es un peligro porque también, ya ve como, con lo que nos pasó. Imagínense que eso, si no se hubiera apagado, hubieran apagado el incendio, nosotros hubiera agarrado el tanque. Éramos volados, todo Jalapa hubiera volado. Ahora sí no se sabe quién provocó el incendio. ¿Qué les prometieron las autoridades municipales? Pues que ellos iban a investigar quién fue y hasta ahorita no. Hablaba de un proyecto, ¿no? ¿Qué tienen? Pues sí, de componer el mercado. ¿Qué tiempo tiene que les prometieron ese proyecto? Tendrá como, mínimo, como, a veces tiene como un año. Un año, no sé, pero sí. Por ahí sabrán que iban a componer, pero no. ¿Ya han estado viniendo a la ciudad que todo está en orden o ya lo dejaron ahí? No, pues ya ahorita ya quedó así, ahorita no han, la verdad no han hecho nada. Nosotros, ahora, nosotros pues aunque quiera uno, ya ve que ellos que digan que van a venir, los de palacio y así.